Déjame ver si entendí, o sea, tú saliste ayer a las 12 de la noche a botar la basura y encontraste a una perrita dentro de una bolsa de basura llorando en un contenedor. A ti, a ti. ¿Es en serio? Sí. ¡Wow! Pues sí. Ok, perfecto. Sí, yo también. Sí, sí, sí. De terror, la verdad. No, 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 o sea, es una historia de terror. Ok, muy bien, por favor, me puedes enviar este número de teléfono, tu ubicación, y ahorita mismo salgo para allá. Ah, muy amable, sí, muy bien. No, ahora le puedes, Cristina, sí. Muchísimas gracias. No, a usted. Ándale. Hasta luego, bye, bye. Bye. No lo puedo creer, o sea, aventaron a un perro en una bolsa y lo metieron a la basura. Gente, ¿en qué mundo vivimos? Vamos a quemar la vida a este perrito. ¿Qué onda? ¿Me acompañas? Vámonos. Muchachos, solo como recomendación, si vives en Cancún, repórtame los perritos por medio de mi mail, así como lo hizo Cristina. Es mucho más sencillo que yo los pueda ver en lugar de mensajes o comentarios. Y ahora sí, vamos por esta cachorrita. Pobre si taneta, no puedo creer lo que le haya pasado. En serio. Ok, muchachos, ya llegamos. Hola, Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer. ¿La parte de arriba? No, está acá, el fondo. Por Lama, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Cristina. ¿Cristina? Ah, muy bien. Bueno, que la habla es acá por acá, pero como dice la dirección. Ok. Pase, pase. Con permiso. Ok, ok. Ahí está el fondo, mire. ¿Cómo se llama la perrita? ¿Ya tiene nombres? Pues, le gusta Negrita porque... ¿Negrita? Pero yo le digo Oreo. ¿Oreo? ¿Te gusta Oreo? Sí. Hola, Oreo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Es agresiva? No, no. Para nada, para nada. Hola, Oreo. Ay, mi amor. Oye, flaca, ¿te puedo tocar? ¿Dos segundos? Yo no sé. Ay, ay, perdón, perdón, perdón. Oye, Oreo, nos vamos a ir a la veterin... Ay, tu lengua, ¿qué le... ¿Qué tienes? Esa lengua, Dios mío. Vamos a ir a la veterinaria. Así estaba. ¿Oíste, chiquita? Para que te atienda. ¿Vale? ¿Confías en mí? Sí. ¡Aunos! Vente, Oreo. Vente, flaca. Te voy a tapar con la toalla. Sí, un segundo. No tengas miedo. Yo no te voy a hacer nada. Vente. ¿Muerde? No, ¿va? ¿Muerde? No, no, para nada. No, es bien que... Yo lo sé. Vente, mami. ¿Quiere que le ayudes para...? Ah, está bien ya. Aquí ya la tengo. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Muchas gracias por no ser indiferente, Cris. ¿Estamos hablando en contacto con... Raro que sí. Ahorita yo la llevo y... Por el alma. Y le digo qué fue lo que me dijeron los doctores. Mira, esa lengüeta es toda guapa, Oreo. Entonces, ¿qué crees? Se va a amar Oreo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. No, ok. Ay, mi amor, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Ok, un segundito. Listo. Ya nos vamos. Gracias. Hasta luego. Oreo. ¿Va a desviarme, chiquita? Ok, sí. Ay, Dios mío, esta perrita pobrecita. Vamos a llevarla de volada al doc. Vamos a llevarla de volada al doc.